1, 2, 1, 2, 3 Habrá una vez, habrá una vez, una historia al revés, al revés Habrá una vez, habrá una vez, esta historia comienza otra vez Las historias me emocionan aunque sea la llorona, no la dejas para compartir Las ranas y princesas en los cuentos son hermanas Todos lo contamos para ti Habrá una vez, habrá una vez, una historia al revés, al revés Habrá una vez, habrá una vez, esta historia comienza otra vez ¡Wow! Sean bienvenidos a su programa Habrá una vez Yo soy Missy Puddy Black Y este es muy contento el día de hoy, porque el colectivo habrá una vez, esta de fiesta Y me han pedido que haga esta presentación especial Sí, es especial por su segundo aniversario Fue un veinticinco de su segundo aniversario ¡Wow! Cuando presentaron este hermoso programa aquí frecuentos De entretenimiento, de manualidades y mucha inscripción Y para celebrarlo, decidieron hacerlo de una manera ¡Oh! ¡Terrorífica! ¿Están listos para escuchar nuestras historias? ¡Wow! Sí, celebremos también Halloween ¿Estás listo para venir a todos los que creen? ¡Wow! ¡Perfecto! Bueno, pues vamos a comenzar este terrorífico programa Celebrando el segundo aniversario de Habrá una vez ¡Sean bienvenidos! ¡Wow! Hola, mi nombre es Maringoletita del colectivo Habrá una vez Y hoy les voy a contar la adaptación del cuento de El retorno del Jabberwocky Por Oakley Graham Existía una familia que siempre hablaban del gran bisabuelo Que había atrapado a un Jabberwocky Sí, en el gran bosque Turgal Todo el mundo hablaba del bisabuelo Que era muy valiente Y que había entrado al bosque Turgal Y que había encontrado a ese Jabberwocky Que era un ser muy, muy, muy grande Y muy feroz y muy peligroso Con dientes, muy filoso Y de repente cada día le cambiaba algo a la historia De repente eran dientes filosos De repente que tenía espinas De repente que tenía alas Y cada vez cambiaban la historia Pero eso sí Siempre hablaban del bisabuelo Que era un gran héroe Un día uno de los bisnietos Andrés dijo Yo voy a entrar al bosque Turgal Y voy a también hacer como mi bisabuelo Y voy a atrapar a un Jabberwocky Y todos se empezaron a reír Tú, no, ¿cómo crees? Y eres bien pequeñito ¡Ay, yo en plaquita! ¡No! Risa y risa Y todos se empezaron a burlar de él Él muy enojado Fue a buscar su material Para ir a entrar al bosque Se puso una coladera Que usaba su mamá en la cocina En la cabeza como casco Agarró su espada De juguete Y la tapa del bote de basura Lo agarró como escudo Y se fue al bosque Turgal Y entró muy valiente Sí, yo voy a ser como mi bisabuelo Es más, voy a ser mucho mejor que mi bisabuelo Y entró muy valiente Cuando de repente a lo lejos vio una sombra Esa sombra tenía unas patas de araña Y unos cuernos bien torcidos Andrés temblando Y de repente La luz de la luna lo alumbró Era un ratoncito Y Andrés ¡Ay, un ratoncito! ¿Qué me va a hacer un ratoncito? Tú no eres un yaverguo aquí, ¿verdad ratoncito? Oye, ¿y de casualidad tú sabrás Dónde habrá un yaverguo aquí? Mmm, gracias ratoncito Entonces Andrés siguió caminando por el bosque Turgal Sí, voy a ser mejor que mi bisabuelo Voy a ser mejor que mi bisabuelo Y se lo repetía y se lo repetía y se lo repetía Cuando de repente Otra sombra misteriosa Esa sombra tenía un pico enorme y bien torcido Y una sonrisa Y empezó a temblar Andrés Sacó su lamparita y lo alumbró Era un tucán ¡Ay, un tucán! ¿Qué me va a hacer un tucán? ¡Ay, señor tucán! Oye, ¿tú sabes dónde hay un yaverguo aquí? Y el tucán con su piquito le hacía ¡Ay, gracias tucán! Y siguió caminando por el bosque Turgal Bien valiente y se repetía y se repetía Voy a ser mejor que mi bisabuelo Voy a ser mejor que mi bisabuelo Voy a ser mejor que mi bisabuelo Y de repente Otra sombra ¡Ey! Esta sombra se veía que tenía un caparazón Como una tortuga Pero era muy, muy grande Y una cabeza de tiburón ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando de repente Un coche pasó Y sus luces lo alumbró Y era un cerdito ¡Ay, un cerdito! ¿Qué me va a hacer un cerdito? ¡Ay, qué bonito cerdito! Decía Andrés Oye, cerdito ¿Tú sabes dónde hay un yaverguo aquí? Y el cerdito ¡Muchas gracias, cerdito! Y Andrés siguió su camino ¡Ay, esto está muy fácil, ¿verdad? ¡Qué voy a tener miedo! ¡Está bien fácil este yaverguo! ¡Sí, voy a ser mejor que mi bisabuelo! Seguía diciendo Andrés Cuando de repente Ahora encontró No solo una sombra Encontró dos sombras ¡Ay, cada vez temblaba más Andrés Y de repente sonó un trueno bien fuerte Y Andrés se ocultó Pero la luz del trueno lo alumbró Y era un zorro y una garza ¡Ay, un zorro y una garza! ¿Qué me van a hacer estos? Pero Andrés ya estaba cansado Ya estaba triste porque ya era hora de regresar a su casa Porque ya se estaba oscureciendo ¡Ay, no voy a encontrar un yaverguo aquí! Y mi mamá se va a seguir burlando Y todos mis tías y mis tíos Y esos primos que siempre se burlan de mí No me van a creer que soy igual de valiente Y lloraba y lloraba y lloraba De repente le dijo al zorro y a la garza Ustedes no sabrán dónde Habrá un llave boqui Y de repente el zorro le dijo Y se volteó a ver a la garza Y le guiñó el ojo Algo estaba raro Pero Andrés muy emocionado Se fue a donde le dijo el zorro Siguió caminando Y ahora sí Vio una sombra muy grande Más grande que las que había visto antes Tenía espinas Sí, sí Una tía dijo que tenía espinas Sí, sí, sí Tenía unos colmillos bien grandes Sí, sí Otra tía dijo que tenía unos colmillos bien grandes Tenía unas garras Ay, creo que también dijeron que unas garras No, no se acuerdan Ay, 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 ay No, no Ay, qué miedo Y ya Ya se iba a acercar Andrés Agarró bien fuerte su escudo La espada Se comenzó a acercar Y de repente Se escucharon unos sonidos muy, muy raros Y así Andrés soltó todo Y se fue corriendo con mucho miedo Y regresó a su casa De repente Se escucharon muchas risitas Era el ratón El tucán El cerdo El zorro Y la garza Que se habían todos unido y disfrazado del gran Jabberwocky Para poder así asustar al niño Andrés Y no solo al niño Andrés A todos los que estuvieran ahí Para que así las personas no quisieran entrar al bosque Y dejarlos en paz Y que no destruyeran sus casitas Hola, yo soy Vicky Y el día de hoy Quiero que me acompañes a hacer una casita del terror Para mis amigos tenebrosos Que son La tarántula El monstruo Y por supuesto El fantasma ¡Uuuuuh! Ahora sí Necesitamos encontrar el color perfecto de la casa ¿Café o blanco? Hmm También necesitamos una luna muy especial Utilizaremos la casita blanca Porque la hice con cartulina Necesitamos un hilo para tener a nuestra amiga tarántula en su telaraña Vamos a dejar que ella nos pueda ver Gracias a una ventana Y ahora sí Con un poco de cinta Pegaremos el hilo a nuestro cartoncito No olvides que puedes reciclar Y ahora sí También utilizaremos un poco de pegamento Y le daremos libertad a nuestra tarántula de moverse Pegaremos poco a poco con cinta Cinta y pegamento adhesivo en nuestra casita Y con mucho cuidado la pegaremos Pero habrá una parte que no se va a pegar También utilizaremos la puerta como bienvenida para nuestro amiguito especial El monstruo Con un poco de pegamento adhesivo Lo uniremos a esta casa Las partes de cartón que están de colores Bueno, podemos utilizar un poco de hoja negra Y ahora sí Vamos a hacer que nuestro fantasma se pueda mover a lo largo de esta ventana Utilizaremos un poquito de hoja negra Y le daremos libertad de movimiento Por último, terminaremos de decorar nuestras ventanas Con un poco de pegamento y hojas negras o azul marino Encontré un pedacito de azul marino Así que utilizaremos esto para que nuestra casita quede perfecta Y ahora sí Recortaremos los restantes Y terminamos Nuestra casa está lista Y ahora sí A asustar a los demás Espero esta pequeña manualidad te haya gustado tanto como a mí Me gustó hacerla para ti Nos vemos Adiós Visita nuestra página Suapama.gov.mx Y realiza tus trámites fácilmente Elige iniciar sesión en Mi Suapama Y accede con tu cuenta Consulta tus adeudos Tus consumos Y los pagos que has realizado Haz tus pagos en línea Y descarga tu estado de cuenta con un solo clic Trabajando juntos para la transformación de Atlixco Buscas iluminar todos tus espacios en casa o negocio En Alfa Comercializadora tenemos lo que necesitas Contamos con las mejores marcas en iluminación y equipo eléctrico Lámparas exteriores e interiores Una amplia variedad de focos de las mejores marcas Apagadores Y todo el equipo eléctrico para tu instalación Búsquenos en nuestras dos sucursales Avenida Manuel Ávila Camacho Número 708 Y en la 4 Norte Esquina con 14 Oriente Colonia La Canoa Menciona que viste este comercial en Hechos Atlixco Y obtén el 3% de descuento en tu compra general Alfa Comercializadora Eléctrica ¿Ya conoces tu poli no? ¿No? ¿Qué esperas? Ven a nuestra nueva sucursal en Portal Morelos Número 7 en el Zócalo de Atlixco Pasa una tarde agradable con tus personas más especiales Topolino te espera Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para nosotros, la lectura es un vehículo que nos transporta a mundos mágicos, desarrollando la imaginación y la creatividad. La lectura es una fuente de conocimiento. Es un medio de entretenimiento, relajación, distracción y disfrute. Es un viaje mágico. Hola, yo soy Hola Lili, integrante orgullosa de Habrá Una Vez. Y hoy quiero invitarte a que nos acompañes con mamá, con papá y con toda tu familia a nuestros domingos de cuento en librería Gandhi de Angelópolis. Te estaremos esperando cada domingo de este mes de octubre en punto de las doce y media del mediodía, para que nos acompañes y viajes con nosotros a través de maravillosas historias y cuentos increíbles. Así que ya lo sabes, no te lo puedes perder. Ven, porque te estaremos esperando, ya que tú eres nuestro invitado especial. Sí, eres nuestro lector estrella. Te estamos esperando. Hola, para el día de hoy utilizaremos una pintura blanca, un pegamento, tú puedes utilizar el que quieras. Yo utilicé en barra, plumones de colores, yo usé negro y rosa, tijeras y si te diste cuenta, habían papelitos de colores, pero puedes sustituirlo por dulces. También utilizaremos un cartón de papel higiénico, el cual pintaremos con nuestra pintura de blanco. Y con ayuda de un lápiz, trazaremos un medio círculo en la parte de arriba, la cual recortaremos. Si tú ya eres muy bueno con las tijeras, bueno, puedes hacerlo sin utilizar el lápiz. Ahora, en la parte de abajo, haremos pequeños triángulos y los recortaremos. A mí se me hizo mucho más sencillo recortarlo sin hacer esos trazos, pero si a ti se te hace mucho más fácil, bueno, cualquier cosa es bienvenida. Recuerda que en este tipo de manualidades no hay ninguna regla. Del mismo modo, una vez que ya hayas terminado, vamos a pegar con nuestro pegamento en barra o líquido, esta parte de arriba. Solo vamos a pegar una y con ayuda de una pinzita vamos a dejarlo secar. Mientras tanto, vamos a hacer nuestras propias decoraciones. ¿Ya te diste cuenta lo que estamos haciendo? Bueno, esta variante la encontré en internet, pero yo le quise dar un toque especial. Ahora, te doy una opción para decorarlo, sin olvidar las chapitas, y a continuación vas a ver otra opción para hacer la cara de nuestro fantasma. Espero tú también te atrevas a hacerlo y lo subas a tus redes sociales y nos etiquetes a todos nosotros. También, si te gustó la primera opción o la segunda, no olvides decírmelo. Ahora, una vez que ya está, puedes hacerle cualquier tipo de decoración. Yo solo le puse unas manitas para asustar. Y ya que está, prácticamente hemos terminado. Esta es una variante titulada dulce o truco. Recuerda votar uno o dos. Y, por último, te invito a ponerle papelitos de colores o dulces, para que cuando alguien vaya a pedir su calaverita, tú le entregues una calaverita bastante especial. Bueno, mi nombre es Vicky E. Espero te haya gustado esta manualidad. Adiós. ¡Hola, amigos! ¡Feliz día de Halloween! Y para este día lleno de mucho miedo, de suspenso y de mucho terror, te he preparado la historia llamada El Misterio del Monstruo. Acompañemos a la bruja Winnie y al gato negro Wilbur a descubrir qué es lo que está ocurriendo en su jardín. ¿Están listos? Pues vamos a comenzar. La bruja Winnie y su gran gato negro Wilbur vivían en una casa negra en medio del bosque. Habían vivido ahí durante años y años y años. Cuando Winnie y Wilbur se mudaron a ese lugar, el bosque era bastante pequeño, pero los árboles habían crecido y crecido hasta que cubrieron la casa. Deberíamos votar algunos de estos árboles, Wilbur, decía Winnie. Oscurasen mucho la casa y el jardín. Pero nunca hacían algo. En el bosque vivían pájaros, ardillas, zorros y conejos. De hecho, cualquier cosa podría haber vivido en ese bosque tan denso y oscuro. Una mañana, Winnie descubrió grandes huellas en el jardín. Me pregunto quién dejó estas huellas, Wilbur, dijo Winnie. Quizá deberíamos ir a investigar. ¡Mua! Podría ser un gran monstruo peludo. Eso le dio mucho miedo a Wilbur. Él no quería ir al bosque a investigar. Pero Winnie ya había comenzado a caminar. Así que Wilbur corrió tras de ella. Winnie no estaba disfrutando la caminata. Las zarzas se atoraban en su ropa y en su pelo. ¡Ay! ¡Ay! Una rama le picó en la nariz. ¡Ay! Y luego tropezó con una raíz y cayó sobre un arbusto espinoso. ¡Ay! ¡Rayos! Gritó Winnie. Nunca encontraremos nada que se esconda aquí dentro. Entonces Winnie tuvo una buena idea. ¡Ya sé qué haremos, Wilbur! ¡Volaremos sobre el bosque y miraremos hacia abajo! Entonces Winnie saltó sobre su escoba. Wilbur saltó sobre su hombro y juntos volaron hacia el cielo. Pero el bosque era tan denso y oscuro que no podían ver a través de las copas de los árboles. ¿Puedes ver algo, Wilbur? Preguntó Winnie. Wilbur se asomó. Pero en eso se resbaló del hombro de Winnie. ¡Woo! Y rebotó de rama en rama. ¡Puf! 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 Y luego cayó sobre algo. ¡Puf! ¡Ah! Había caído sobre algo suave y peludo. ¡Era un gran monstruo peludo! ¡Mia! ¡Mia! Wilbur tenía muchos... Mucho miedo. Había monstruos peludos a su alrededor. Pero los monstruos empezaron a acariciar a Wilbur. De hecho, le quitaron las hojas y hasta algunas espinas de su pelaje. Luego lo dejaron con mucho cuidado en el suelo. ¡Ah! ¡Ah! Y él se dio cuenta que tenían muy pequeños sus pies. ¡Eran grandes monstruos! Eran muy amigables, pero con pequeños pies. Así que, ¿no eran ellos los que dejaban grandes huellas en el jardín? Mientras tanto, Winnie sobrevolaba el bosque una y otra vez. Estaba muy preocupada por Wilbur. ¡Ay! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Wilbur? Ella tenía que encontrarlo. Pero, ¿cómo? Entonces tuvo una muy buena idea. Aterrizó su escoba en la orilla del bosque. Agitó su varita mágica y gritó. ¡Abracadabra! Y apareció un sendero sinuoso a través del bosque. Y luego apareció otro y otro. ¡Wilbur! 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 ¿Dónde estás? Wilbur entonces la escuchó. Y también los monstruos. De hecho, ellos corrieron. Se escondieron de nuevo entre los árboles. Wilbur corrió hacia Winnie. Ella estaba feliz de verlo. ¡Ay, Wilbur! Y luego cayó sobre algo. Había caído sobre algo suave y peludo. ¡Era un gran monstruo peludo! ¡Muau! ¡Muau! Wilbur tenía mucho miedo. Había monstruos peludos a su alrededor. Pero los monstruos empezaron a acariciar a Wilbur. De hecho, le quitaron las hojas y hasta algunas espinas de su pelaje. Luego lo dejaron con mucho cuidado en el suelo. ¡Ah! Ahí él se dio cuenta que tenían muy pequeños sus pies. Eran grandes monstruos. Eran muy abigables, pero con pequeños pies. Así que no eran ellos los que dejaban grandes huellas en el jardín. Mientras tanto, Winnie sobrevolaba el bosque una y otra vez. Estaba muy preocupada por Wilbur. ¡Ay! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Wilbur? ¡Ella tenía que encontrarlo! ¡Pero cómo! Entonces tuvo una muy buena idea. Aterrizó su escoba en la orilla del bosque. Agitó su varita mágica y gritó. ¡Abracadabra! Y apareció un sendero sinuoso a través del bosque. ¡Ah! Y luego apareció otro y otro. ¡Wilbur! 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 ¿Dónde estás? ¡Wilbur entonces la escuchó! ¡Y también los monstruos! ¡De hecho ellos corrieron! ¡Se escondieron de nuevo entre los árboles! ¡Wilbur corrió hacia Winnie! Y el día de hoy te traigo una historia muy especial titulada Francisca y la muerte. Escrita por Ornelio Jorge Cardoso pero adaptada por mí. Y es que si tú eres de esas personas que no les gusta su trabajo porque sienten que son muy explotados, bueno, les tengo una noticia. Y es que hay alguien que está igual o peor que ustedes. Trabaja de día y de noche, de lunes a domingo, días festivos y no tiene vacaciones. Prima vacacional, ni mucho menos le pagan doble. Y es que esa es la huesuda, la placa, o como todos la conocemos, la muerte. Así es. Y te voy a contar qué pasa una mañana de trabajo. Es más, un día laboral. Después de esta historia, quiero que me digas qué piensas. Y es que, santos y buenos días, una mañana llegó la tan hermosa huesuda. Salió de su hermosa cueva llena de neblina. ¡Oh! Muy educada como siempre. Y se encontró en un lugar lleno de campo. Abrió su gran lista y empezó a revisar qué le tocaba el día de hoy. ¡Mmm! ¡Francisca González Sánchez! ¡Perfecto! Y así fue. La huesuda se disfrazó, tomó su papel totalmente tranquilo y comenzó a visitar a uno de los hogareños. Hola, buenas tardes. Estoy buscando... Hola, señora Francisca Gómez Flores. ¿A quién? Francisca Glores. Gonz-González Gómez. ¡Oh, no! Aquí no hay ninguna Francisca. ¡Claro que sí! Francisca, mujer mayor. ¡Ah, Doña Panchita! A ella sí la conocemos. Aquí nadie la conoce como Doña Francisca. Váyase todo derecho, derecho, derecho el campo. Va a cruzar otro campo, derecho, derecho, derecho. Otro campo, derecho, derecho, derecho. Y ahí va a encontrar una casita. Y ahí toca muy fuerte. Uno, dos, tres. Pero apúrele porque ya está saliendo el sol. Y seguramente Francisca, Panchita, como todos la conocemos, ya se está apurando para irse a trabajar. ¡Oh, muchas gracias! Comenzó a avanzar. Realmente ese era uno de los buenos días de esta persona huesuda. Porque, bueno, solo tenía un cliente que atender este día. ¡Oh, pan comido! Podré regresar rápidamente al tren de las 5.30 para ver mi novelita. Y posteriormente ir a buscar a mi siguiente víctima, este, a mi siguiente cliente. Y se fue avanzando. Vio que esos hermosos campos estaban llenos de luz y de vida. Y tal vez para ti está padre, pero para ella, no tanto. ¡Oh, se tapó su pequeña y hueca nariz y comenzó a avanzar. Y al llegar a esa hermosa casa con una vaquita lechera en la entrada, tocó la puerta. ¡Pam, pam, pam! Y al abrir, sacó su voz y estaba lista de tomar su mano para llevarla al inframundo, donde elegiría su destino cuando de pronto... ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué te lo ofrece? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buenos días, pequeña niña! Estoy buscando a... ¡Doña Francisca Panchita! ¿A Doña Francisca Panchita? ¡No, aquí no vive! ¡Doña Francisca, no, aquí no vive! ¡No, no, aquí no vive! ¡Oh, oh, Panchita! ¡Ah, Panchita, no! ¡Ya se fue desde temprano! ¿Qué? ¿A dónde se fue? Dijo la huesuda. ¡Ay, salió la hija de Doña Panchita! ¡Ay, señorita muerte! ¡Buenas tardes! ¡No, disculpe! Ya se fue desde temprano. Seguramente, mmm... Bueno, estaba aquí, eh... Ordeñó la vaca y después, mmm... Se fue al prado a recoger unas flores. Mmm... ¡Ah, sí! Tal vez se fue a atronar el empacho a los niños de los Gutiérrez. ¡A los niños de los Gutiérrez! ¡Sí! Dicen que le dolía mucho el empacho, que ayer comió muchos chicharrones, así que probablemente hacia allá... ¡Oh! ¿Y dónde viven esos tales... ...personas? ¡Oh, pues sí, hace todo derecho, 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 derecho! Hasta donde esté ese árbol de manzanas, otra vez da la vuelta, da hacia la derecha, y derecho, 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 da vuelta hacia la izquierda, derecho, derecho, y ahí hay una pequeña casita. ¡Oh, ya esta gente vive muy lejos! Y así avanzó, derecho, 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 hacia la izquierda, y así, 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 hasta que llegó. Entró en su papel nuevamente, sacó su voz, tocó la puerta, tomó su mano para agarrar a Doña Panchita y llevársela al inframundo donde ella decidiría su destino cuando de pronto abrieron. ¡Ay, hola señora! ¡Buenas tardes! ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué necesita? ¡Estoy buscando a Doña Fran Spanchita! ¡Ah, Doña Fran Spanchita! ¡No, ya se fue! ¿Cómo que ya se fue? ¡Sí! ¿No quiere pasar mejor a desayunar? ¡Oh! ¿Iba a regresar? Sí, dijo que iba a regresar porque nos debía unas cuantas manzanas. Así que, o tal vez esté en el árbol, o tal vez ya esté en el otro árbol. Si quiere, espérela aquí. ¡Oh, pero ya se me está haciendo tarde! ¿Puedo... ¿Puedo quedarme aquí? ¡Ah, quédese aquí! ¡Vaya a desayunar! ¿No quiere llevarse un pancito para el camino? ¡Oh, puede ser! Pero... No, el de Berchama. Mejor, voy a buscarla. Pues mire, está en el árbol uno de manzanas que se encontró cuando estaba derecho a derecho, luego se dio la vuelta y luego así. O está en el otro árbol de manzanas que está cerca de la iglesia del pueblo. Si quiere, puede ir allá. ¡Oh! Pues ella creyó que de un lado ya no estaba, así que fue del otro. Y así avanzó. Y... Para ser sinceros, el tiempo ya le estaba comiendo. Ha caminado tanto y ha visto tanta vida que... ¡Uh! Las horas están pasando. Así que avanzó y llegó a la iglesia. Nada. Había un hombre que estaba sentado boleando zapatos y le dijo ¡Oh, señorita! No, ella ya se fue desde hace un buen rato. Fue a ver al padre, le dejó unas manzanas, fue a recoger otras manzanas y dijo que se iba para otro lado. Si quiere, espérenla por aquí. O si quiere, regrésese a su casa. Y la muerte ya estaba preocupada. Porque ya casi daba su hora. ¡Uh! Bueno, mejor me voy. No saben dónde puede estar. Tal vez fue al mercado. Vaya a buscarla al mercado. Dijo que quería comprar unas cuantas... Unas cuantas cosas. Unas cuantas canas. Unos cuantos huevos. Pues váyase para allá y capaz si se la encuentra. ¡Oh! Está bien. La muerte comenzó a avanzar un poco más rápido. ¿Y qué creen? Nada. Todos en el puesto del mercado le dijeron que ella ya se había ido. Y así fue. Luego le dijeron otras personas que se encontraba comprando leche. Y así fue. La muerte ya estaba cada vez más y más preocupada y avanzó un poco más rápido. Y nada. Mmm. Vio la hora. ¿Y qué creen? Ya era diez para las cinco. Y ella recuerden que tiene que ser bastante puntual. Así que la muerte entró en pánico. ¡Uy! Tenía dos opciones. O esperaba otra vez a Panchita. O la iba a buscar a su casa. O la otra opción. Se iba sin ayudar a nadie. Así que... Comenzó a pensar qué hacer. Y tomó una decisión. ¡Oh! Hasta luego. Se fue corriendo. Subió al tren. Infratren. Que es totalmente puntual, veloz y llega muy rápido y seguro a su destino. Porque ya tenía otra vic... Otro cliente. ¡Uf! Vendré en otra ocasión. Amenazo fue llegar. Cerró la puerta. Y se fue. Mientras tanto... ¡Uy! Ya empezaba a oscurecer. Y a lo lejos se veía a una pequeña viejilla. Una viejecilla de no más de ochenta y seis años. Con unas canastas en cada mano. Un rebozo lleno de flores. Avanzando paso lento pero bien firme. Y a lo lejos... Don Sebastián. Un viejillo muy coqueto le dijo... ¡Hola Panchita! Te ves muy guapa el día de hoy. Pero oye... ¿Que tú no te piensas morir? A lo que Panchita se volteó y respondió también muy coqueta. No hombre. Eso no es lo mío. Yo siempre tengo algo importante que hacer. Así que... Por ahorita no. Muchas gracias guapetón. Te recuerdo mi nombre. Yo soy Vicky E. Espero te haya gustado esta historia tanto como a mí. Me gustó contarla para ti. Ahora quédate para disfrutar de muchas otras historias. Nos vemos. Adiós. Cr hippias. No. Meggosto. No. No. Impeñación del pedaño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.